¡Suscríbete al canal! 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 Que matarlo, Dios mío, voy a matar al otro Uff, así que bueno, sin más chicos Vamos a la segunda partida, es que voy a saber que tal me sale Dios mío, que puta de esta partida con lo que Me ha costado matar a la gente y me ha tocado Finalmente el team, que no me ha dejado salir Que ha aprovechado mientras que yo estaba pegándole al otro Además, la he cagado porque podía haber colocado Perfectamente El bloque y haber salido, lo que pasa es que la lava me ha tocado Los coches, el mapa de Candy, porque ahora mismo Estoy grabando esto justamente de noche, son las 12 menos 20 En España, y no hay mucha gente Porque obviamente hay colegio, hay otro tipo De cosas y la gente como que ya está Haciendo marcha, aunque en Latinoamérica sea Por la tarde, creo que siendo día de colegio Pues aún estarán haciendo sus cositas Cosa que yo entiendo, pero aún así Espero que os haya gustado tanto la primera partida No he podido darme la victoria y os puedo asegurar que me da Muchísima rabia, pero bueno, es lo que pasa Cuando se juntan los distintos Factores de fallos La partida tanto como la lava y todo ese tipo De cosas que te joden un poquito la partida A ver que tengo por aquí, lo que me acabo de dar cuenta Es que, uuuh, que bien, que bien Tengo un casquito de diamante por aquí que me puedo poner Unas gotitas también de diamante Además una espada de diamante que me va a permitir matar gente Y tres manzanitas rodadas Aparte de tener un poquito de lava que también Oye, 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 tranquilo, tranquilo Ahí estamos Tranquilo que no te pongas nervioso Voy a intentar ir rápidamente por el de mi izquierda Si me lo permite la vida Antes de que me golpeen y me lancen De hecho acaba de morir uno ya Vamos a ir, vamos a por él Yo creo que lo puedo matar Tengo buen equipo Y él no creo que tenga mucha historia Ven aquí, ven, ven Uy, 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 uy Vamos ahí, vamos ahí, que no sé que está haciendo este hombre Uy, 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 que espada tiene Uy, que espada tiene, uy, que espada tiene Uf, cómo me ha dejado Me llega a pegar él antes y me mata Fijaos que Ahí me está viniendo uno, creo Pero sí Creo que me ha bajado, creo que me ha bajado uno Creo que me ha bajado uno Uy, muere, 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 muere Uy, Dios mío Menos mal que ya me estoy haciendo con muchas manzanas doradas Y muchas cosas Pero si os fijáis Ellos más o menos hacen lo mismo Sino que te vienen directamente para intentar matarte De hecho los he escuchado como si estaba comiendo Una manzana dorada ahí arriba Vale, una cosita que no entiendo Es por qué hay tantos Tantos cubos de lava No entiendo No sé qué está pasando Bueno, ahora mismo tengo Mucho diamante Mucho equipo de diamante Cosa que me viene Vamos, pero perfecto Esto es Tener a Coco Poder Tener la espada de diamante O tener la espada esta Y muchas Coño, 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 coño Qué susto, qué susto Me asusto otra vez Me asusto otra vez Uf, uf, uf Vale, no quiero meterme aquí abajo Porque muchas veces me la lían ¿Dónde está? Vale, me meto aquí Ahí está, se va, se va, se va, se va ¡Se va! ¡Se va! Se asustó y se va Se va el tío Vale, no sé por qué acabo de hacer eso Vale, necesito el arco Cosas que no sé dónde está el tío Me da miedo subir por el otro lado Porque igual me tira Ahí se va, se va, se va de nuevo Está como haciendo cosas extrañas Ahí, ven aquí, ven, ven aquí, ven Ven aquí si tienes cojones Está rompiendo esto Para que no le suba Ahí te lo coloco Ahí te coloco eso Igual subo para arriba Está haciendo cosas muy raras Y ahí se está liando Ah, está comiendo cosas Ven aquí, ven Y se pira, y se pira, se pira, se pira Creo que no le interesa Pegarse conmigo Lo que le ha interesado ha sido sorprenderme Cosa que no ha podido Uy, 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 uy ¿Cómo está este tío? Se pira, se pira Agustín parece que no se quiere pegar conmigo Está en plan, no sabe qué hacer Y yo Uy, 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 uy Uy, 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 uy A mí no me gusta esto Como la marcha que está pillando, eh Ven aquí, Agustín, ven aquí, Agustín Ven aquí, Agustín Ven aquí, Agustín Tírate, tírate para allá Tírate para allá Agustín, ha tomado por culo Vale, me acabo de quitar Agustín encima No sé ni cómo Lo he pasado un poquito mal Tengo que ser sincero Ok Vamos a ver Me falta un tío que está por allí Y me falta otro tío que está por allí Y otros que están haciendo a Tinkong Por allí, ok Voy a intentar ponerme Aunque sea estos bloques Voy a ver si me tengo Bueno, no tengo más equipo No pasa nada He empezado a tirar esta mierda Lo que sí que no voy a hacer Es quedarme sin Este llamante que tenía antes El petro también lo tiro Pérate, cien y ni fuego Son los dos iguales Estupendo, estupendo La espada, pues no la quiero Porque no vale para nada Esto fuera 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 Acabo de tirar una flecha No sé por qué Pero bueno, vamos a empezar a matar Los que nos quedan Por allí hay un tío que está muy equipado No sé si tengo un arco Eso tiene pinta de ser Team Y por esa especie de camino No puedo tirar Porque está todo lleno de lava Ok, pues me obligan A irme por el otro ladito Para matar gente A ver, por aquí Tíralevers Vamos a ver si podemos quitar Teams Vamos a ver Vamos a ver Y bueno, sin más chicos Mañana supuestamente tendréis Tengo muchas ganas de seguir jugando estos juegos Porque pues Ay, coño Qué susto me acabo de dar Porque ese tío me metió un flechazo Que casi me revienta Vale, no voy a poder acercarme a ese tío ¿Por qué? Porque tiene un arco Y cuando tiene un arco Uno no se puede acercar Porque te mata O sea, si yo me la juego Mira, ahora sería un buen momento Para jugármela y acercarme a él Más que nada Porque Vamos a ir Uy, cómo me ha dejado 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 el tío, eh Vamos a ver, vamos a ver A ver si se puede acercar a mí Creo que por qué se me acaban de consumir Dos manzanas doradas Cosa que no entiendo Vale, no sé si se va a acercar o qué Pero yo Me la debería jugar a pegarle Yo qué sé Unos bolazos o algo Y tirarlo abajo Porque fijaos La campana Mira, a ver si te puedo dar ahí A ver si te puedo dar ahí A ver si te puedo Y no le doy No le doy ni una No le doy ni una Me cago en todo Por aquí nada Uy, es que el tío No me mola nada, eh Yo me voy a cerrar por aquí Más que nada Para que no me tire Mira, mira, mira Esa sería la mía Esa sería la mía ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Qué buenos los malditos! Me encantan los bolas de nieve Te pueden dar la partida Te pueden dar perfectamente Ok Pongo esto por aquí Y queda un... ¡Uy! Me está pidiendo ring Sí Sí, sí, sí Ve a intentar afiarme Este suscriptor Y quiere un ring Estupendo Voy a ver si puedo coger Mucha maderita A ver si puedo coger mucha maderita Y pegarme con él Ok, vamos a coger esto Voy a seguir cogiendo más maderita ¿Dónde dice? Voy a por ti Ok, chicos Tenemos un suscriptor Que me encanta Y sabéis que cuando me des Por SkyWars Quedamos nosotros solos Pues hacemos un pequeño ring Donde enfrentarnos Y que queda la partida Mucho más épica Vamos a ver Por aquí voy para allá Espero que no me pegue Ningún flechazo Yo me fío Me fío de vosotros Y sobre todo la gente Me conoce Sabéis que quiere hacer un ring Y yo encantadísimo de la vida Ok, por aquí Por aquí Y nos vamos al siguiente Siguiente isla Para hacer ese pequeño ring Me estoy poniendo tan nervioso Cuando voy andando por aquí Parece que me va a pegar Un ostión increíble Igual voy tranquilamente Mira, ahí está El tío Tiroiririris Hora de matarnos Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Ahí, estupendo Estamos llegando a este tío De verdad Os voy a repetir Que cuando me veáis en SkyWars Y quedamos nosotros juntos Si os apetece hacer una batalla Epic Ups Me pedís hacer un ring Y yo encantadísimo de la vida Os intento hacer un ring Donde nos podamos partir el cuello Como Dios manda Ahora voy a coger todo esto de madera Para organizar el ring En este SkyWars PvP Ok Y si la otra partida La habría ganado Habría quedado Me está pidiendo una fotito Me parece estupendo Muy bien Ponte donde quieras Vamos a ver Cerramos por aquí Yo diría que este sería Un buen sitio para matarnos Quitamos esto Mira, me voy a colocar aquí Con la espada Yipi Una fotita Lo que pasa es que estamos Un poco como Medio metidos aquí ¿No? Vale, ok Creo que este hombre Se ha llevado su fotito Lo quiero golpearle No se pueden quitar Esas escaleras aquí ahora Qué raro Bueno, pues me va a tocar Romper este bloque Para que las escaleras Desaparezcan Ponerme este pico aquí Y voy a crear el ring En un momento Esto fuera Y ahora sí que voy a dejar Ponerme dos cositas Esto aquí Siempre queda como dos Dos por encima Más que nada Para ver si me deja romperlo Estupendo Y creamos así Como un pequeño ring A ver, esto por aquí Esto así Así Cerramos Uy, este ring Lo que pasa es que va a quedar Como muy pequeñito Va a ser un ring acogedor Pues él tiene unos bloques Y aquí nos ponemos A ver, nos ponemos por aquí No sé si tiene bloques este hombre Yo no tengo nada más encima Tengo solo esto Y esto Me está preguntando Si estoy grabando Pero no puedo ponerme ahora mismo A contestarle Pon bloques Si tienes Vamos a colocar ahí unos bloques Y si no Pues yo quitaré rápidamente De aquí unos cuantos Así Esto fuera 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 Así Lo que estoy liando aquí Con los bloques Ok Ya tengo 11 bloques Y yo creo que esto viene bien Ya está, estupendo Ven aquí Vamos a matarnos Ven Listo Ya está Ven aquí Baja, baja, baja Uy, además ha quedado un ring muy cuco De aquí no puede salir nadie vivo Ok Ahí, cerradito Vale, señor Señor Funky433 Are you ready for A ver si le puedo dar algo Para que No tengo nada Para que quede equivalente a mí Creo que tengo un poquito más de equipo que él Bueno, pero él tiene un manzanador La cosa es que viene bien Are you ready? Are you ready? Mira, me tiro un filete No te preocupes Hombre, que voy bien Ok, pues 3 2 1 Go Vamos a Funky Funky Uy, el mío ¿Qué más que os puedo saltar aquí? Uy, le estoy pegando un palizón gitano Funky Un abrazo muy grande Y hasta el siguiente Funky 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 Gracias por ver el video.